A ver, a ver, chicos, entonces, si le hicieron, me confiaron, por favor, para revisar así sea uno, por lo tanto, como todo el tiempo, para ver si es que se les dan los promedios, o quieren que les den los promedios. O sea, yo hice las preguntas, pero no hice lo del planteamiento. Es lo del compañero, ay, perdón, lo siento. ¿Mandé? O sea, mi compañero, ahí está ella, va a hablar. Confirman, chicos. ¿Vamos a dejar los promedios, entonces? Sí, profe, de los promedios, no más de los promedios. Entonces, miren, entonces, escuchen. Está hablando María. Ah, está hablando Feria, perdón. Sí. No se le escucha. Ya en la próxima clase, de los promedios, por favor. Sí, en la próxima clase ya, con mejor, con más tranquilidad. No escuché. A ver, este, chicos, otra cosa. Entonces, quedamos así, miren. Eso lo van a enviar como actividad en clase. El planteamiento del problema. Ya. Bueno, yo lo voy a responder porque eso no va a entender. Bueno, la verdad, en realidad nosotros decíamos, a mí me tocó con María Tapia. Y ella, bueno, estábamos hablando del problema y el que más, menos porcentaje tenía era, ya que existen, al menos en esta situación en la que estamos en la cuarentena, existen personas que tienen restricción o prohibición a salir y abastecerse los medicamentos necesarios. Entonces, nosotros brindaríamos el servicio a domicilio, claro, con los cuidados y las medidas preventivas, y llegar a nosotros, ayudarlos a él, a que llegue su producto o los medicamentos que necesita. En realidad, nuestro emprendimiento fue una farmacia. Y brindar, la resolución sería brindar el servicio a domicilio para que se abastezca la persona que no puede comprar. Porque es tedioso salir a comprar algo que no tienen que hacer. Ya, Liz, ya. Sí, está bien, ya. Sí, está bien. Para la próxima clase, profe, de los promedios. Lo que está haciendo Villao, ahí es la descripción más bien del emprendimiento. Lo que ustedes tienen que hacer es esto de aquí, chico, el planteamiento del problema. Ya. Entonces, eso queda como actividad en clase. Yo voy a poner la asignación para mañana o para el jueves, creo que si no me equivoco. Yo pongo la asignación, estén atentos. Igual voy a enviar un taller, ahí voy a pedir que avancen como quien dice con el emprendimiento que están realizando, ya. Pero ahí en el moda hay un taller. ¿En serio? Sí.